¡Hola, hola caramelitos! Para el video de hoy les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo hago para cubrir mis imperfecciones con maquillaje para que el maquillaje sea súper bonito y también se vea súper natural. Antes de iniciar con este video quiero contarles que yo ya tengo aplicada crema hidratante y ya tengo preparada mi piel para empezar con el maquillaje. Si ustedes quieren pueden usar primer, yo aquí no estuve usando primer, pero vamos a iniciar con un corrector naranja que este nos ayuda a cubrir muy bien las zonas oscuras o las manchitas oscuras como son las ojeras o las marcas de acné, que en este caso es lo que más necesito corregir o lo único que necesito corregir. Vamos a aplicar pequeña cantidad en las zonas que necesitemos y vamos a difuminarlo muy bien con el dedito dando toquecitos. Es importante que usen el dedo del anillo para no lastimar ninguna de estas zonas de la piel, más que nada la zona que está cerca del ojo. Así sucesivamente voy a ir aplicando en cada partecita donde vea que es necesario. Voy a aplicar poquita cantidad y luego voy a pasar a difuminar muy bien con el dedo. También lo estoy aplicando en la esquina del labio porque en esta zona tengo una marquita como que la piel está un poquito más oscura, entonces sí necesito cubrir un poquito esa parte. Ahora, una vez ya tenga aplicado el corrector en todas las zonas donde lo necesito, voy a pasar a sellarlo y lo voy a sellar con polvos translúcidos sueltos. Vamos a aplicar bastantica cantidad para que quede sellado y una vez apliquemos la base, este corrector no se nos mueva para ningún lado. No se preocupen si ustedes ven que aquí en el video está quedando como blanco, más adelante no se va a ver así y tampoco se va a notar el corrector naranja que aplicamos anteriormente. Una vez aplicado el polvo voy a pasar con una brocha sueltica a quitar todo el exceso, a retirar todo el exceso que quedó de polvo. Y esto también me va a ayudar a llevar el polvo hacia las partes donde de pronto no alcancé a colocar. Una vez retirado el exceso de polvo vamos a aplicar o vamos a ir con la aplicación de nuestra base. Lo que yo hago es ir por secciones, entonces voy aplicando unas gotitas de la base y luego voy a difuminarla a toquecitos con una esponjita húmeda. Es importante que lo hagamos a toquecitos para que así no barramos el corrector o todo el trabajo que hicimos anteriormente. De esta forma lo vamos a hacer en todo el rostro, aplicando la base uniformemente y a toquecitos para que nos dé un tono parejo y de esta forma ustedes pueden ver que ya las imperfecciones no se ven. Para mí es suficiente con la aplicación de la base, pero si ustedes quieren iluminar un poquito más la zona de las ojeras pueden usar un corrector amarillo. Y aquí es como ustedes ven la diferencia entre un lado que están viendo con todas las imperfecciones donde no tengo absolutamente nada de maquillaje y cómo queda mi rostro después de cubrir todas estas imperfecciones. Espero les haya gustado muchísimo, no olviden suscribirse en la carita redondita que sale por aquí y ver los videos anteriores. Nos vemos para la próxima.